¡Sinclama a la venta y te vas a la viva! ¡No, no, no, no te megas! ¡Sí, no te megas! Te mando la ubicación de la movida de lado. ¡Oh! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Sí! ¡Mario! ¡Mario! ¡Me dragues en manos! la nueva de Gran Hermano la nueva ¡Gracias!